Esto es TumbleGuys y te muestro la ruleta de elementos y además el día de hoy tengo que decirte que ha llegado chicos Usa el código Androx, comenta en este video y te podrás ganar 200 puntos Así que mucha suerte y ahora si dentro del video Estaba por ti Codigo Androx, toma Vale, 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 calma Vaquita, que ya te vi O sea, recuerden que estoy ganando también billetes de MrBeast, eh Ojito, poca cosa, pero por acá el banco de duplicados me está dando muchos billetitos de MrBeast, bro, eh Hay que decirlo, hay que comentarlo Vale, vale, vale Dios, ok Ok Listo Chat, yo no me voy a ir hasta sacar esa Yo no me voy a ir hasta sacar esa skin, chat Va a salir porque va a salir Dale, 80 Listo, lo tenemos Vale, 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 legendaria, bien Bien, 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 tenemos la legendaria Tenemos la legendaria, cracks Dale, mira, papapapapapapa Eh, Iwana, ¿qué pasa compañero? ¿Cómo estás? Gracias por estas 41 rositas, cracks Gracias a todos los que están mandando rositas, son los mejores Opa Ocho Ok Tranqui Tranqui Tranqui, tranqui, tranqui Estamos bien, estamos bien todavía Dios Chicos, les recuerdo que el próximo jueves tengo mi torneo oficial de Stumbull Guys Vas a participar, va a ser uno contra uno, eh Acuérdense Uno contra uno Próximo jueves Todos los jueves de este mes voy a tener torneos oficiales de Stumbull Guys Así que no te los vayas a perder, crack Así que prácticale Prácticale Para que vayas a llegar con todo, eh Que puedes utilizar y con mucho gusto Si me quieres apoyar grande Se te agradece muchísimo Un saludo Ahí está Próximamente camisetas de Androx, chicos Saludos Ey, vamos Ahí está Ahí está Tap, 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 tap Y vamos con todo Ya te salió Todavía no sale, chat Pero estamos cerca Factos ¡No! ¡Qué cerca, bro! Vamos Ahí está el golem ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vamos, vamos, vamos Falta muy poco Pon flow violento Voy a ponerle a flow violento Voy a meter la de Tú no me dejas abrazar a Bambiche Ya que está de moda Bucky, güey Otra vez Quieren revivir los memes de Bucky, bro Güey Dios Es que esto está complicado, men Ya está Training focus, bro En tres Dos Uno Toma Ahí está Vamos ¡Ay, Dios! No me manden imitación Que estoy La vaca Se los dije Salió la vaca Factos Factos, chat Vamos Primer giro Ahí está Tenemos la vaca Tenemos Legendaria Let's go Let's go ¡Ay, Dios! Dios Güey, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Dios mío Tenemos el golem Tenemos el golemcito, chat No Me la creo Otro golem Bueno, pura legendaria Me parece bien Me parece espectacular Sinceramente No me vaya a quejar La verdad Así que, bueno Uf Uf, estamos surfeando Estamos surfeando Pura legendaria, chat Pura legendaria El día de hoy Tenemos pura legendaria Así de sencillo La vaca ¿Vale? La vaca Lola Speak English I don't speak English I'm sorry, bro Ey, vamos Ahí está A little bit I speak English a little bit Ahí está Listo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Toma El código Andréx En la tienda, chicos Te los dije Lo tenemos Lo tenemos GG El poder, bro Aquí está el poder, bro Aquí está el poder Aquí está el poder, bro Joder, hermano Oh, man Oh, man Qué god, bro Qué god, eh Qué god Uf GG Chat Es que puse la canción, chicos Puse la canción insana Puse la canción insana Training Focus, chicos Canción insana No sé Canción insana Código insano Todo insano, bro Ahí está Lo tenemos Increíble Men Increíble Increíble Hoy 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 ganó Hoy ganó el gaming, chat A ver Me voy a poner la ola, bro Me voy a poner la ola Vamos a verlo Vamos a verlo, chat Porque Está muy bonito la ruleta Pero yo quiero ver Mi ola Joder, bro Joder Cuídate de acá Música Hayat Música 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 Gracias por ver el video.